Ya se acabaron los dimes y diretes, andaban varios alborotados que decían que querían ser. Había otros que lo señalaban como los posibles candidatos. Por ejemplo, en el caso del actual comisionado de la CONAPESCA, Octavio Almada Palafox, decían todo el mundo que él iba a ser el bueno, que porque es de la gente más apegada al presidente de la república. Y cuando le tiraron la papa caliente, prefirió mejor cederla para alguien más y quedarse a terminar el compromiso por el que había asumido su responsabilidad ahí en la CONAPESCA, que así deberían de ser todas las autoridades de este país. Yo un ejemplo prácticamente, y les doy una cachetada con Guente Blanco a más de cuatro, donde le dicen, a mí me pusieron en este puesto hasta que terminara. Yo no ando con calenturas políticas en el sentido de que voy a dejar el puesto faltando ocho meses, faltando diez meses para ir por otro nuevo puesto. No, voy a terminar el compromiso. Entonces, de entrada Octavio Almada dijo, yo ya no voy. Otro que salía muy bien en las encuestas es Omar del Valle Colosio, que es el actual titular de la SIDUR. Salía muy bien rankeado y tampoco, como que también se apegó a esa enmienda de decir, bueno, si el gobernador me tiene aquí, yo sigo apoyando al gobernador. Ramón Flores, el junior, el dirigente del PT aquí en Sonora, también quería el huesito ese del Senado. Tampoco le tocó a él. Shirley Vázquez, la maestra de Guatabampo, también quería el huesito y tampoco se lo dieron. De aquí de Cajeme, ¿quién habrá querido el Senado de la República? Pues no, de aquí de Cajeme no. Por lo pronto, los que sí quedaron a medio del auditorio, los que fueron seleccionados, ahí están apareciendo justamente en sus pantallas. El expresidente de Morena en Sonora resaltó que continuará con el camino de seguir luchando por el bienestar y el progreso, precisamente, del pueblo. Lorena Valles, San Pedro y Heriberto Marcelo Aguilar Castillo realizan su presentación pública como precandidatos únicos a la fórmula del Senado de la República. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos de Morena, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. ¿Contra quién van ellos? ¿Contra quién es la pelea, amigos del auditorio, así en las urnas? Beltrones y Lili Tellez. Van contra Beltrones y Lili Tellez. Muchos dicen que el dueño del Estado, políticamente hablando, es Amalio Fabio Beltrones Rivera. Y Lili Tellez, pues, es conocida por gran parte de la población. Mucho tiempo trabajó como periodista. Después llega al Senado como senadora de Morena. Se enoja con el presidente de la República y con el partido y después se cambia y deja, precisamente, a Morena. Y ya está el tiro. Lorena Valles, San Pedro y Heriberto Marcelo Aguilar. Dos nombres que para usted, por ejemplo, en Guatabampo, en Echojoa, pues, ni siquiera los conocen. Pero en su espalda, llevan un logotipo que hace un cheque al portador y que dice, Morena. Y por el otro lado, en la otra esquina, representando al PRI, PAN, PRD, Manlio Fabio Beltrones y Lili Tellez. Está bueno el tiro, ¿eh? Está muy bueno el tiro. Pero ahí se va a saber si realmente Beltrones sigue siendo el dueño, políticamente hablando, insisto, del Estado de Sonora. O simple y sencillamente, ya el Estado que presuntamente dominaba, le ha dado la espalda.